El gobernador Fernando Camacho, por segunda vez, no fue a declarar. Entonces se ha postergado una vez más el informe oral ante la Comisión de Organizaciones Territoriales del Estado y Autonomía de la Cámara de Diputados, donde Camacho tendría que dar su informe por el decreto 373. Entonces hoy ha dicho claramente Camacho está de modo viajero. Entonces la verdad que Camacho, para no ir, ha dicho claramente que en esta vez se fue a una reunión en Montero. Entonces Camacho, la verdad que hoy se puede ver el desprecio que tiene hacia la Comisión y la verdad que ya lo están citando y no le interesa a Camacho que lo estén citando. La verdad que Camacho, no se olviden que Camacho fue capaz de desconocer a su propio vicegobernador. Entonces, ¿qué se puede esperar de Camacho? La verdad que hoy también habrá reunión. El día de hoy los alcaldes de Santa Cruz tendrán una reunión con Luis Fernando Camacho para reclamarle. Lo vienen reclamando ya hace varios meses el presupuesto para poder trabajar. Entonces Camacho hasta el día de hoy no ha querido reunirse, pero todo cabría indicar que el día de hoy sí se reuniría con los alcaldes. La verdad que es lamentable que los alcaldes hayan tenido que marchar, los alcaldes hayan tenido que pedirle, porque si no le piden no le da nada, algo que le compete por leya. Vamos a ver pasajes de esta información que le traemos hasta estos momentos. Por segunda vez, en este mismo lugar, hace algunos días, nosotros dijimos de que Camacho no iba a ir. Nosotros les dijimos los motivos inclusive por los que Camacho no iba a ir y elucubramos aquello que ayer se cumplió. El gobernador dijo, estoy ocupado, tengo agenda, estoy en otras cosas. Y le importó un bledo la convocatoria de la asamblea. Dale. Una vez más, el gobernador Luis Fernando Camacho se excusó de asistir este lunes a la convocatoria de la Comisión de Autonomías del Legislativo para explicar la emisión del decreto 373 que delegaba sus responsabilidades al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. El día de hoy hemos remitido al presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea de Educación Internacional, el señor Fernando Ramón y Laura, una carta donde se informa sobre la imposibilidad de que el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca se presente ante la Comisión Territorial del Estado de Autonomías. Recordemos que entre el 14 y 18 de marzo, Camacho salió del país para asistir a un encuentro de medio ambiente en Brasil y delegó su responsabilidad a Navarro, siendo el sustituto legal Mario Aguilera. Van para preocupar en viajar a Estados Unidos, al Brasil y despidando la gestión del departamento. Por ello, una comisión de la Asamblea Plurinacional lo citó para que brinde un informe oral, en primera instancia para el 7 de abril, pero esta autoridad no asistió porque tenía programada una reunión interinstitucional en la frontera de Corumbá. Pamentamos nosotros esta actitud de que desde enero a esta fecha se ha puesto solamente de viajero, en modo viajero el señor gobernador ya ha dejado sus funciones aquí en la gobernación. Luego esta fecha fue reprogramada para este lunes 18 de abril, pero tampoco asistió porque supuestamente tenía tareas que debe cumplir en Santa Cruz. El gobernador debe asistir a una reunión institucional a realizarse en el municipio de Montero con el alcalde de dicho municipio. Cierto es que ya son dos veces que el gobernador Luis Fernando Camacho no asiste a la convocatoria de la Comisión de Autonomía de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y aquí, en Bolivia TV, en el programa El 7 a la 6, se anticipó días atrás esta inasistencia de Camacho. Pero todos sabíamos de que Camacho, al momento que dijo, voy a revisar la agenda, ya eso es un no. El tipo no quiere ir a La Paz. El tipo prefiere irse a Brasil en vez de responder a lo que dice la normativa. ¿Por qué? Porque Luis Fernando Camacho, no lo digo yo, sino que los ejemplos lo muestran. Es un tipo de que la normativa como que la ve de reojo. Y si la puede saltar, la salta. Ahora, las autoridades critican que el gobernador de nuestro departamento ponga excusas para no asistir a esta interpelación de una comisión de parlamentarios. Varios diputados han hecho eco de lo que no asistió Luis Fernando Camacho. Por ejemplo, el diputado Morales dice, nos sentimos muy sorprendidos. ¿Diputados no se sorprendan? ¿Qué les sorprendan? ¿Que no haya ido? Si no fue la primera, ¿por qué tiene que ir la segunda? No se sorprendan. No se sorprendan. Es el gobernador que tenemos en Santa Cruz. El diputado Morales dice, nos sentimos muy sorprendidos. No es sorpresa si nosotros hace una semana ya le habíamos dicho de que no iba a ir. Hace una semana en este mismo lugar le dijimos de que no iba a ir porque no le interesa. Porque no teme las sanciones que puedan ver. Él dice, es una comisión nada más de la asamblea que me ha convocado. Menoscaba, menosprecia. Más allá de todo el papeleo normativo que se pueda dar, él sabe que en lo práctico, en lo material, en lo tangible, no puede surtir efecto sobre él. Por eso no va a ir. Dice, estamos sorprendidos porque ya es la segunda suspensión a la petición de informe oral del señor Luis Fernando Camacho ante este órgano legislativo. Por eso, excusas pueden haber miles, pero necesitamos saber la realidad de este decreto porque tenemos la tarea de fiscalizar las instituciones, etc. Hace una semana le dijimos que no iba a ir. No lo esperen. Pónganse una silla porque van a cansarse de esperarlo si están parados. No lo esperen. Él es el gobernador de Santa Cruz. El gobernador que es capaz de desconocer los estatutos autonómicos, es capaz de desconocer a su vicegobernador, es capaz de irse de viaje una semana a Brasil, a un seminario, curso, reuniones, no sé, de medioambientes y negocio a Brasil, es capaz de dejarse en reuniones y varias veces a la solicitud de los alcaldes de Andes Cruz, que a propósito, hoy se tiene que reunir con los alcaldes de Andes Cruz, ahorita vamos a hablar de ese tema, o tendría que reunirse, tendría que atenderlo a los alcaldes de Andes Cruz, de los municipios y provincias. Ese es el gobernador que tenemos. El que dijo que iba a crear 70.000 empleos y que no crea ni uno. El que dijo que iba a traer 3 millones de vacunas y no trajo ni un paracetamol. Ese es el gobernador que tenemos. Así que, diputados, que no los sorprendan. Nosotros los conocemos acá. Si ustedes no se han dado cuenta del tipo de autoridad que tiene Santa Cruz con el gobernador Fernando Camacho, no es culpa nuestra, le están pelando. Pero ese es el que tenemos. Ese es el que tenemos. Mire, las veces que no ha ido a La Paz, dale los cuadros por favor, las veces hemos hecho un reconto de, en este último tiempo, las veces que no ha ido. Por ejemplo, las veces que Camacho no fue a La Paz, por el decreto 373, el gobernador Yalui Fernando Camacho fue citado para dar un informe el 7 de abril, hace alguna semana, a las 4 de la tarde, ante la Comisión de Organización Territorial, el Estado, Autonomía, bla, 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 bla. No se presentó. Y no se presentó porque tenía, dice, programado una reunión con autoridades en Brasil. Dale. Siguiente. Las veces que Camacho no fue a La Paz, por este decreto, ya el lunes, ayer, 18 de abril, el gobernador Yalui Fernando Camacho debió presentarse para su informe oral, por este decreto. Tampoco fue. Dijo que tenía una reunión en Montero. Siguiente. Por el tema, por el caso golpe de Estado, que está en la justicia, el 7 de abril del 2021, fue citado también a declarar, fue citado a declarar ante la Fiscalía de la Ciudad de La Paz, por el golpe de Estado de Bolivia, por los delitos de cooperación y desestabilización. No, tampoco asistió, ¿no?, a esta notificación judicial. Va a ser muy difícil que el gobernador vaya hasta la Ciudad de La Paz. Tenemos, habíamos pedido un contacto con nuestro periodista Miguel Villegas, porque hoy hay una reunión importante, donde esperemos que sí vaya el gobernador de Santa Cruz también. Es una reunión con los alcaldes de AMDECRUZ, la Asociación de Municipios de Santa Cruz, los municipios de las provincias, que están pidiendo temas básicos. Tres, tres temas básicos, tres temas básicos. Número uno, el tema del desayuno escolar. Estamos a abril y los chicos todavía no reciben la cuota del desayuno escolar en las provincias, en las escuelas de provincias. Tema IDH, tema regalías. Plata del gas que ingresa a la gobernación y que debe ser repartida en los municipios, pues bueno, resulta que no. No les ha llegado la plata a los municipios. Y el tema tres, el tema caminos. Y entre esos temas caminos, el tema de la construcción del tramo carretero, Buenavista, Las Cruces, Porongo. Que de hecho hay una marcha, dicho sea en paréntesis, y como acotación informativa. Esperamos de que hoy se reúnan. Y la reunión no va a ser en la gobernación, la reunión va a ser en un hotel. No entendemos por qué.